Quería invitarlo hoy a las 10 y media, se va a hacer la presentación acá en el colegio. Nosotros somos de la promoción de Euctucia. ¿Qué significa? Euctucia significa felicidad en griego. Y hoy va a ser la presentación, queríamos invitarlo a todo el departamento. Bueno, digamos, creo que han elegido ustedes, o por qué eligieron esos colores. Y no, es que nosotros queríamos hacer otro, queríamos hacer una cosa que no sea igual que todos, como todos los años hacen todos iguales, nosotros queríamos ser diferentes los demás. Y se nos ocurrió Willy Gonca. Y bueno, se nos vino a la cabeza Willy Gonca y salimos con Willy Gonca. Y descrime cómo es la ropa que están usando. No, esa sorpresa, el que venga a la presentación la va a ver, sorpresa. Bueno, pero ¿es la mejor de todas o no? Sí, y cuando bailemos batemos la güemes, batemos la güemes. Todos nos están esperando a nosotros, yo les quiero decir que lo mejor llega al último. Bueno, están por salir vía satélite. Bueno, ahora la presentación esta que es la última que ya tiene el colegio, ¿no? Sí, no, sí, la última. La verdad que una tristeza, se va a extrañar un montón el colegio, a los compañeros. A pesar de que tenés que levantarte temprano, estar aquí, uno termina extrañando. Tengo que levantarte temprano, todos los días venía al colegio. ¿Cómo te fue a vos en particular? Bien, dentro de todo, remando lado, me fue bien. ¿Cuál es la mejor promoción? Autucia, de todos los colegios. Les quiero avisar que lo mejor llega, lo último, y nosotros somos los últimos que llegamos. Pero son los primeros que van a terminar, digamos. Sí. ¡No! Gracias.